¿Por qué votar por Alelí Hernández Rivero y por qué votar por el PRI? Hoy. Aquí a la cámara. ¿En cuál? ¿En esa? Ahí está. Bueno, pues hoy en estas elecciones es necesario hacer un cambio, un cambio verdadero. Ustedes lo han pedido, ustedes lo han dicho. No quieren ver a los mismos funcionarios de siempre. Hoy les habla una maestra, una maestra que tuvo la oportunidad de conocer el servicio público y también el servicio público dentro de la política. Y me di cuenta que las cosas no son parejas. Y me di cuenta de que podemos hacer más con lo mucho que tenemos. Y después de eso comprendí que si no reunía un ejército revolucionario de 21 valientes guerreros para hacer política, iban a seguir haciendo política en contra de nosotros. Cuando camine por tu calle, cuando me veas pasar, cuando te pida el voto, te pido que observes a quienes me rodean y que te des cuenta que vengo acompañada de tus vecinos, de tus amigos y que ellos están caminando no obligados, no por un juguito y un refresco, ellos están caminando para ser funcionarios públicos. Cuando me abras la puerta, dime qué perfil tienes, dime si es tu deseo hacer política conmigo, porque en este equipo tienes un lugar. Hoy, votar por el PRI es votar por el mejor proyecto, el proyecto ciudadano, el proyecto de la gente. Votar por el PRI es votar por una mujer. ¿Sabías tú que en la historia de progreso solamente han existido dos mujeres alcaldes? Mujeres, llegó el momento, llegó el tiempo de que seamos esas revolucionarias. Ya en la revolución nos caracterizamos por haber agarrado cananas, haber agarrado reboso, poner al niño y salir a la contienda. Hoy te invito, mujer, a que hagas lo mismo. Por tu casa, por tu familia, por tu calle y por tu gente. Vamos, levántate, mujer, que dicen que es tiempo de mujeres y no mentían. Lo es, es tiempo de votar por el PRI y votar por una mujer. Muchas gracias.